¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innoven. Mi nombre es Nancy Pachón y yo vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos hermosos panes en porcelán y crón para decorar una canasta. Los dejo con la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces ¿qué hacemos acá? Marcamos con un ester o un marcador la forma del pan que vamos a hacer. Con un bisturí vamos a recortarlo, siempre trabajando el bisturí recto y en forma de serrucho para que el licopor no nos quede mordisqueado. Volvemos y pasamos acá para irle dando la forma al pan. Emparejamos acá y hacemos el otro lado. Bueno, recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Timisa, en Kennedy. La dirección es calle 42C Sur, número 7416 y nuestros teléfonos son 2650212 o 314-225-7534. Bueno, ya hemos dado la forma acá. Entonces, esta parte es la que vamos a dejar para la parte de abajo del pan. Le damos la vuelta y acá lo que vamos a hacer es moldear. Vamos desbastando, retirando, así, dándole la forma al pan. Cuando ya le hemos dado la forma con el bisturí, entonces lo vamos a emparejar con un pedacito de lija. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a quitar los bordes. Entonces, él nos tiene que quedar totalmente liso, liso, liso. Entonces, así. Emparejamos, dándole la forma, mirando que no nos queden burpicos hacia un lado o hacia el otro, en forma circular. Vamos así. Listo. Bueno. Acá le hemos dado la forma a nuestro pan. Emparejamos. Bueno. Después de que está así, le vamos a aplicar una capa de colbón y lo vamos a dejar secar. Vamos a limpiar acá. Un poco acá. Listo. Bueno, nos aplicamos crema desmoldante en las manos. Vamos a aplicar en un individual, puede ser un individual, una carpeta, una superficie lisa, en donde vamos a aplanar el porcelanicrón y no nos va a quedar marcado por ningún lado. Bueno, utilizamos masa corriente, le aplicamos una pizca de óleo amarillo ocre. Que nos quede un amarillo muy, 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 muy suave. Amasamos el porcelanicrón y lo vamos a aplanar. Recuerden que en la academia tenemos diversidad en manualidades. Tenemos fuentes y cascadas, pesebres, portales, muñequería navideña, cuadros, vitrales, password. Hay gran variedad. Entonces, para que se acerquen, nos visiten, tenemos exposiciones permanentes. Bueno, con la crema desmoldante nos ayuda a manipular el porcelanicrón, que no se nos pegue. Si estamos viendo que se está pegando, entonces aplicamos otro poquito y moldeamos. Listo. Bueno, como acá ya estaría el icopor seco, entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos acá y forramos nuestro pan. Bueno, acá tenemos un esquilete de cuchillo. La idea es que no nos quede lo menos marcado posible. No hacerle mucha presión con los dedos para que no nos queden las huellas marcadas. Listo. Y acá. Así forramos los panes que queramos. Podemos hacer mogollas, roscones, el pan hojaldrado, el pan queso, el pan trenza. La idea es darle la forma del pan que vamos a hacer. Podemos hacer mantecada. Bueno, entonces acá. Listo. Recogemos. Bueno, a este pan le vamos a hacer el queso acá en el centro. Vamos a utilizar un esquilete de punta. Marcamos la mitad, hacemos presión hacia los lados y luego hacemos el otro hacia el otro lado. Vamos levantando. Con esta yema de los dedos, entonces, hacemos presión acá y con el esquilete hacia arriba. Para ir sacando acá el borde que queremos resaltar como si fuera el queso del pan. Listo. Con una escobillita que hice con pedacitos de esparto. Entonces, le puse un pedacito de porcelanicrón acá y formé mi escobilla. Entonces, vamos a poncear acá el porcelanicrón. Las partes que se nos levantan, las podemos volver a pegar. Me interesa. Bueno. Listo. Bueno. Dejamos secar el pan unos 4 o 5 días. Que esté totalmente la masa bien, bien seca. Listo. Y vamos a proceder entonces a maquillarlo. Aquí traigo uno ya adelantado. Totalmente forrado. Por acá también lo forramos normal. Listo. Lo vamos a maquillar con óleo siena tostado. Ese es el nombre del óleo. Entonces, aplicamos un poquito acá. Acá, con un pincel suave, vamos a empezar a maquillar. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, acá voy a utilizar dos goticas. Esto es aceite de linaza y trementina. Lo apliqué en igual cantidad en un gotero para manejarlo. Cada vez que trabajo óleo, siempre se maneja con aceite de linaza y trementina. Para que el óleo diluya y para que seque rápido también. Entonces, yo voy a untar de aceite de linaza y trementina. Solo las puntas del pincel. Nada más. Es una mínima parte de lo que se utiliza. Y luego cojo el óleo. Y voy a empezar a maquillarlo acá. Empiezo a ponerlo ponceado. Es muy poco el óleo también que trabajo. Listo. Y lo voy ponceando. Así, vamos ponceando. Bueno, recuerden que nuestros teléfonos son 265-0212 o 314-225-7534. Tenemos gran variedad de seminarios. Muy frecuente mandamos seminarios en la página de Facebook. Sabiduría compartida manualidades. Estamos, ahí damos la información de los seminarios que se mantienen dando en la clase. Bueno, ya aplicamos esa capa de óleo número 16. O de siena tostada. Yo no voy a aplicar más óleo. Este óleo es el que voy a ir arrastrando hacia la parte de arriba del pan. Siempre ponceando. Ponceando. Porque la idea es que acá en la parte de abajo quede oscuro. Y hacia la parte de arriba nos va quedando más claro. También es al gusto del pan que quieran sacar, ¿no? Si quieren sacar un pan más tostadito, pues se aplica más óleo. Así. Bueno, hay panes a los cuales les podemos echar ajonjolí para terminar de decorarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Después de que hemos maquillado el pan, entonces al otro día le van a aplicar laca en spray brillante. Y le rocean ahí fresquito el ajonjolí. Si es un roscón, digamos que vaya a llevar azúcar, entonces aplicamos la laca en spray e inmediatamente aplicamos el azúcar. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya nos va quedando nuestro pan. Igualmente lo vamos a trabajar al otro lado. Es muy poquito el óleo. Si le aplican mucho óleo, entonces ya va a quedar muy negrito. Entonces así. Al otro lado lo vamos a trabajar igual. Aplicamos una capa. Ya cuando queremos hacer, digamos en el roscón, que queremos hacer el bocadillo, entonces el bocadillo lo vamos a pintar, lo vamos a maquillar con óleo número 7, el rojo. O un rojo alizarina también le sirve para maquillar el bocadillo en los panes. Vamos a maquillarlo dándole toques circulares y ponciando. Le damos con el óleo la intensidad que queramos. Si lo queremos bien clarito. Bueno, otro truquillo. Aplicamos el óleo. Y si nos queda de pronto muy, muy oscuro, decimos, no, ya no me gusta tan oscuro, ¿qué hacemos? Cogemos un trapito. Cogemos un trapito. Y muy suavemente, en forma circular, vamos retirando el exceso que nos haya quedado en el óleo. Y se acaba de difuminar. Listo. Acá en las esquinitas le damos un toquecito de quesito quemado. Listo. Entonces nos queda así. Bueno, ya les expliqué lo de la laca. Pues acá, porque es un recinto cerrado, no puedo utilizar la laca. Pero ya después de que está maquillado el pan, entonces aplicamos la laca en spray brillante. Inmediatamente rociamos el poquito de ajonjolí. Si es el caso de un roscón, entonces acá, mira, tenemos el roscón, aplicamos la laca y espolvoreamos el azúcar. Y estos son los trocitos de que pintamos como si fueran bocadillo. Bueno, entonces acá tenemos nuestros panes. Notarán la diferencia cuando ya tienen laca, se ven brillantes, recién horneados. Entonces, con silicona líquida, lo que vamos a hacer es, ubicamos primero en la canasta, cómo va a quedar nuestra canasta con panes. Así puede ser. Y con silicona líquida los pegamos, los dejamos ahí quieticos. Y así nos ha quedado nuestro adorno, nuestra canasta de panes. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que nos visiten en la academia para tener el gusto de atenderlos. Recuerden que nos pueden ver también en YouTube por Hogar TV Channel. Ahí están gran variedad de videos de manualidades y nos pueden ver las veces que quieran. Gracias. Gracias.